¡A esa que me parece de mí, que me roba tu cuerpo, tu cuerpo y tu cuerpo! ¡A heriré, que me cae, que me descanso, que me muestre la cara y me muestre el dolor! ¡A esa que me gusta contigo para visitarte, princesa! ¡A esa que me hace preguntas y siempre me está dispuesta! ¡A esa de mi luz! ¡Que me cae, que me ayuda! ¿Quién quiere tomar?